¿Puede ser que una de las ventajas que tiene Internet al vencer la geografía y la distancia es que permitió fácilmente la internacionalización? Sí, porque nosotros somos líderes en Brasil, somos líderes en México, somos líderes en Colombia, en Chile, en todos los países de América Latina donde operamos. ¿Y lo podías hacer así? No conocemos a nadie. Bueno, ahora obviamente tengo relaciones con empresarios y demás en muchos lugares de América Latina, pero sigo siendo un desconocido. No teníamos ventajas competitivas para ganarle a los hijos de los grandes empresarios brasileños y mexicanos y colombianos y chilenos. Mientras que si vos te dedicás a otra actividad, a bancos, a autos, a... Hay jugadores establecidos que... Establecidos, penetrar hubiera sido muy difícil, hubiera llevado muchos años. Exactamente, mucho más difícil. En ese sentido, Internet fue mucho más meritocrático. También hay una cosa que quiero destacar porque es importante y creo que sirve como ejemplo. Vos me preguntabas antes, ¿qué sería bueno que haga el presidente electo Fernández? El sector del software en Argentina se generó la ley del software en el 2004, que la aprobó Néstor Kieser con la baña de Ministro de Economía. Esa ley fue del 2004 al 2014, que lo que hace es reduce el impuesto a las ganancias y... Cargas sociales. Cargas laborales, te baja el costo de tener empleados. No te da subsidios, es decir, si vos sos una empresa ineficiente, no tenés ningún beneficio. Solamente tenés beneficio. Si ganás dinero, que pagás menos impuestos a las ganancias. Y si contratás mucha gente, que pagás menos por los empleados. En el 2014, cuando vence el gobierno de Cristina Kirchner, la renovó. En el 2019, que venció, la renovó por cinco años. En el 2019, que venció, el gobierno de Mauricio Macri, no solamente la renovó, sino que lo amplió a todo lo que se llama el sector del conocimiento. La hizo muchísimo más amplia. Si en el sector del conocimiento se genera en los próximos 15 años, lo mismo que sucedió en los últimos 15. En el sector del software, Argentina va a generar millones de empleo, inclusivo, nosotros el 43% de nuestros empleados son mujeres, que no contamina, que genera mucho valor, que paga sueldos muy altos. Creo que es algo muy positivo de mantengamos estas políticas de Estado que funcionan bien, funcionaron. Y ya pasaron tres gobiernos en Argentina, pasaron 15 años, se produjeron todos estos unicornios que vos dijiste, que tal vez no se generaron por eso, pero sí crecieron muchísimo más. Nosotros tenemos el 19% de nuestros ingresos y más del 50% de nuestros empleados en Argentina. Sin dudas, esa ley tiene una influencia en esto. Y lo mismo con Globant y con muchas de estas otras empresas. Teníamos un capítulo de eso, pero bueno, te adelantaste, está muy bien. Adelante, pero perdón, creo que no te contesté lo que me habías preguntado. No, es decir que la internacionalización produjo esa facilidad que otras empresas no han podido o les lleva mucho más tiempo poder hacerlo. Vos, como Jeff Bezos, el fundador y dueño de Amazon, no sos ingeniero, sos especialista en finanzas. Soy economista, sí, con una orientación hacia las finanzas. ¿Eso los diferencia a vos y a Bezos de la mayoría de los fundadores de las empresas tecnológicas, tanto argentinas en Globant, son todos ingenieros, por ejemplo? Sí, pero sí. Hay un poco de todo. Hay un poco de todo cuando uno mira a los fundadores. Obviamente los de Google son ingenieros. El fundador de eBay no era un ingeniero. Hay un poco de todo. Pero podríamos decir que hay dos capas geológicas o dos culturas, los ingenieros y los especialistas en finanzas. Yo creo que, digamos, lo que funcionó muy bien en Silicon Valley, y yo creo que tengo también alguna de esas características, es gente a la que le guste mucho la tecnología, pero que entienda, tenga la capacidad de proyectar hacia dónde va a moverse el mundo y qué productos y qué servicios van a ser útiles. A ver, para sintetizarlo, es una combinación de Silicon Valley con Wall Street, que te permitió a vos durante siete años perder plata porque tenías la forma de financiarla. Es exactamente eso. Yo muchas veces sufrí no ser un desarrollador porque quería desarrollar y no sabía cómo hacerlo, entonces tenía que depender de otros. Pero cuando veo, hay muchos desarrolladores que no tienen la capacidad de desarrollar, está bárbaro, pero es muy importante, además de tener esa capacidad técnica, entender... Cómo conseguir los recursos para poder hacerlo bien. Cómo conseguir los recursos y qué productos hacer y cuándo lanzarlos. Estar temprano es tan peligroso como estar tarde. Entonces, eso también es muy importante. Marcos, Mercado Lindbergh se funda en 1999 con 7 millones de dólares. Y 1999 era un año de recesión para los países en vías emergentes. Había existido toda la devaluación de los países asiáticos. Argentina ya entraba en su segundo año de recesión. Toda América Latina sufría la crisis de las devaluaciones. Y luego saliste a la bolsa, al Nasdaq, el año después de la crisis de las hipotecas. Sí. No, el día... Nosotros siempre tuvimos mala suerte para estas cosas. El día que nosotros salimos a la bolsa, y lo podés después fijarte, fue la segunda vez en la historia desde el ataque a las Torres Gemelas, que ha sido la primera vez... De la caída de valor. ...que el Banco Central, europeo, americano y japonés, juntos, tuvieron que intervenir los mercados para darles liquidez. Entonces, ese día nosotros salimos a la bolsa, que fue creo que el 9 de agosto del 2007. Exactamente. Entonces vos, fíjate, pareciera que vos tenés, o Mercado Libre, tiene momentos cruciales y fundacionales cuando todo está peor. Entonces mi pregunta es si los momentos turbulentos te motivan más, motivan más la creatividad, si la adversidad es parte de la inspiración, de la creatividad en una personalidad como la tuya. La verdad es que yo siempre miro, trato de mirar el largo plazo. Y yo, en el 99, cuando tuve la idea de hacer Mercado Libre, le hice una encuesta a 20 compañeros latinoamericanos de Stanford, y les pregunté, en ese momento solamente este modelo funcionaba en Alemania, Estados Unidos y Japón. Les pregunté, ¿esto creen que va a funcionar? Todos me dijeron que no iba a funcionar. Yo estaba completamente convencido que iba a funcionar, pero estaba pensando en los próximos 20 años. Y las crisis estas económicas, coyunturales, la verdad es que a mí no me afectan igual que ahora. Mi pregunta es si al contrario. Si me incentivan. Claro, como casualmente pensás a largo plazo, tenés un ánimo competitivo, los momentos peores, las turbulencias, son inspiradoras porque en ese momento todo el mundo se tira para atrás y vos vas para adelante. Puede ser, puede ser. Nos ha sucedido en nuestra historia que las grandes crisis nos ayudaron porque nuestros competidores gastaron todos sus recursos en las buenas y después cuando venían las malas no tenían nada y nosotros en las buenas estábamos enfocados en nuestro producto, en trabajar en los desarrollos, en los ingenieros. Y cuando venían las malas, que nadie tenía capital, nosotros teníamos toda la plata en el banco y podíamos invertir y acelerar, digamos. Gracias.